Estuvo trabajando en las últimas horas, fue uno de los tantos perros que ya tiene su cuchita. Estuviste trabajando. Concretamente, ¿qué es lo que estuvo haciendo? ¿Cómo se llama el perro? El perro se llama Chichí. Chichí. ¿En qué estuvo trabajando? Nosotros estuvimos trabajando aquí en la escuela. Nos dio autorización marina de entrar a trabajar. Hizo dos marcajes positivos, en donde el equipo está trabajando. ¿Viniste voluntariamente o te pidieron? Vine voluntariamente. ¿Hubo algún tipo de trabajo previo con el perro para que después pudiera hacer el marcaje? Así es. El perro... Llevamos un entrenamiento desde hace cuatro años y medio. Y es nuestra quinta intervención real. ¿Cuántas horas trabajó Chichí, que está con la lengua afuera y ya se quiere ir a su casa? Claro, ahí se aferra al dueño. Es manso. ¿Cuántas horas trabajó Chichí? Aproximadamente unas cinco horas estuvimos trabajando en lo que entrábamos y no entrábamos. reales, reales, trabajando él unas dos horas y ahorita nos vamos a otro edificio que nos acaban de pedir ayuda. Ah, de descanso nada. Va a seguir trabajando. El perro descansó toda la noche, yo seguí laburando y ahorita vamos a seguir trabajando con otro equipo de rescate que se llama Usar México. Escucho una voz un poquito entrecortada y algunas lágrimas en los ojos. Estás como muy movilizado, ¿no? Es la adrenalina. ¿Qué te pasa? Me emociono. Te ayudas. Nada más. ¿Te sentís fuerte? ¿Te vas fuerte? Con muchas ganas, con mucha fuerza. Con la vida. Con la vida. Con la vida. Con la vida. Con la vida.